Hola amigos de Poolex, mi nombre es Monserrat Álvarez, asesor en Poolex. El día de hoy seguimos con nuestro mantenimiento en las máquinas Mighty. Les traemos nuestros filtros Mighty. Estos filtros Mighty nos van a ayudar a retener el escombro, nos van a disminuir la espuma y es para cualquier tipo de máquina extractora. En un momento más les vamos a mostrar cómo se coloca y es muy fácil. Bueno amigos, aquí tenemos listo nuestro filtro. Lo único que tenemos que hacer es colocarlo en el puerto de vacío. Lo vamos a doblar y vamos a colocar nuestra manguera como normalmente lo hacemos. Este filtro también nos va a ayudar a evitar algún daño en nuestro motor, ya que se encuentra en la parte inferior de nuestro tanque de recuperación. Yo les recomiendo que cada servicio que ustedes realicen, retiren el filtro, remuevan el escombro, lo enjuaguen y lo pueden volver a colocar. Esto sería todo. Bueno amigos, este fue nuestro video del día de hoy. Espero y les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video.